Ok, Sherlyn, muy buena la conversación con usted, yo alegre de que usted esté aquí, pero como sabrá usted, también tengo que pasar a esta gente, porque si no lo paso, no me paguen. No pase, menciónelas ahí. Yo quisiera que usted me ayudara a pasar su salud en una próxima ocasión, sí, o ahora. Oh, venga, yo no sé si usted quiere. Démele ya, oigan a Sherlyn Jones. Vamos a saludar, podemos llamar. No, eso no es un saludo, no es un anuncio. Ah, ok, vamos a darle el anuncio a Automotor Préstamo Joselo. Sí. Realmente si usted quiere buscar o financiar algún vehículo, motor, no duden de pasar por aquí, señores, porque realmente el precio es sumamente económico y accesible para cada uno de ustedes. Si usted tiene un hijo que realmente quiere, se está afanando con que mami compramos un motor, mami quiero una pasola, no duden venir a Automotor Préstamo Joselo. Y también tenemos la agropecuaria, la económica, donde está nuestro doctor Cedeño, el veterinario preferido de la Harta Gracia para nuestro ganado y vacuno, donde allí encontraremos enciendo de alimentos, proteínas, medicamentos, jaula, todos los objetos necesarios y asequibles para nuestros animales. Ya. También tenemos... No, por eso le gusta, se va a quedar aquí. Sí. Encantada de hacerlo. También tenemos lo que es la electrónica Radio Centro Nacional. Allí contamos con todos los equipos necesarios para la reparación de todos nuestros electrodomésticos, señores. Si estén en una huertecita, si tienen esa radio, alguna bocina, un televisor, nevera, algo que le haga falta, no duden en pasar en Electrónica Radio Centro Nacional. Estamos ubicados en la calle Duberger, número 88, casi esquina Avenida Libertad. Ya, bien. Duden en pasar por allá. Ya. Bueno, pero Charlene, usted me robó el show. Usted se va a quedar aquí en Merengues Cuentos. ¿Cómo va a ser? Yo nada más siento que usted tiene demasiadas cosas por hacer, demasiado... No, yo saqué mi tiempocito para aquí compartir con usted y con su público. Los domingos va un poquito más descargada, ¿no? Sí, los domingos estoy un poco más ligerada. Ok. Ah, no, pues entonces ya usted sabe esto de 8 a 12. No hay ningún problema, siempre que se me quiera por aquí y tanto el público me reciba, si el público está interesado en escucharme, yo no tengo ningún problema. Amén. Oye, usted sabe, usted tiene las puertas abiertas. Hay gente que le dicen que las puertas están abiertas. Aquí no hay. Aquí no hay para usted. Ay, gracias. Usted nada más llega. Llegué, Pablín. Llegué. Bueno, pues déjeme darme yo un golpecito a estos también para irnos a música y luego que ahorita volvemos a hablar yo. No hay problema. Con nosotros.